Las redes sociales tienen un componente muy positivo en cuanto a la cohesión grupal, la pertenencia de grupo, pero también tienen que ver con esta parte de influir, de manipular, de alguna manera meter cuestiones que no tienen que ver con el adolescente y que lo mal informan. Entonces sí, sí tiene que ver, si no son supervisados, si no son como encaminados a un mejor manejo, influye en el consumo de alguna sustancia. Es como raro que un joven no tenga alguna cuenta en Facebook, en Twitter, en lo que sea, entonces sí es como uno de los medios más importantes que utilizan los jóvenes para estar comunicados entre ellos. Invitaría a los padres que pierdan como este miedo de involucrarse en las redes sociales, que tengan la apertura para aprender, para meterse, para conocer, porque es la cultura que están viviendo los adolescentes. Entonces es empaparse a su mundo y poder intervenir respetando la intimidad del adolescente o del joven, pero siempre teniendo como el espacio para comunicarse y entablar conversaciones que puedan llevar a aspectos positivos.